Pero tú no estás viendo Julio, tú estás viendo Manito, pero de ping, que es el flow hoy Pero ajá, pero dime, pero tú he inventado Julio en la calle llega a ti gracias a First Choice Automobile Raeli Luviano Consulting Group Vino en la calle, sigo aquí en Times Square señores Y hoy yo tengo una entrevista durísima Con uno que es mío Y hoy vino diferente Chacata el bebecito en Julio en la calle El flow nuevo Julio Háblame de este flow Flow europeo, flow nuevo, flow Dinamarca Vainita Bota, la verdadera media Tú sabes, el Chapulín Colorado pero nueva versión Pero háblame de esa falda Es una falda que la diseñaron allá Específicamente para mí, eso es exclusivo Háblame de la... Mira la cabeza este tigre, mira la cabeza Chequea, chequea Una vaina bien Señores Porque esto no le queda a todo el mundo Julio ¿Quién fue que te dijo de ese flow? Pero tú Julio, usted va a hacer Pero tú sabes más que yo, tú lo conoces El gurú de la moda Yo ya está malo a él Fue el que lo asesoró a él El gurú, el que pone a la gente dura así Pero yo hice mi diligencia No me diga que el gurú Yo hice mi parte El gurú Puse una cosita Pero el verdadero, la verdadera pimienta la puse Y yo, pero tú no estás viendo Julio Tú estás viendo Manito, pero de ping Es el flow hoy Pero ajá Pero dime, pero esto ha inventado Esto ha inventado Es la capital del mundo Tú vas a poner huevo ¿Cuál es el tema que está de promoción ahora mismo? El culo es Selena Mírenlo ahí, miren un ching ahí Se cansa de flores y ella no quiere ser tierna Ella no es de pop y de esos que escriben poemas Quiere tener culo que parezca una ponchera Lo que quiere es lipo, chapa y vestimenta Lili li 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 no le importa que le digan que es cuernera a ella no le importa que le digan que es ramera menos le importa que le digan chupa tetera lo que quiere es lipo, chapa y vestimenta dígame que es lo que es, chácate el huevecito el culo de Selena, denle para youtube el culo de Selena, la verdadera vaina que está asolando tu ves una mujer, se metió cuatro libres pollo, dos libras de arroz y cuatro coronas porque quiere tener eso, para las mujeres que no tienen chapa ya le di la receta, osea que tu le estás tirando a las mujeres que no tienen chapa, cual es el problema de una mujer que no tenga chapa, dime la verdad no, no está comiendo mucho arroz y no lo está ligando con corona y los verdaderos totones por la noche están faltos de la verdadera vaina para que eso crea, pero las mujeres que no tienen chapa no tienen derecho, real, tienen derecho pero que no camina bien el efectivo cuando la chapa es pequeña, me entendiste eso es igual que un hombre que no camine lejos tu sabes, no tiene la misma atención no tiene el mismo fluido, me entendiste yo personalmente a mi me da igual que una mujer tenga chapa y no tenga chapa, a ti te preocupa que una mujer tenga chapa, dime la verdad que te digo real manito, si no tiene chapa no choque loco que lo que? también si no tiene chapa va todo listo por aquí señores no, yo te digo la verdad yo te digo la verdad, si tiene su chapa se ve diferente porque le da una sensualidad a la mujer pero a veces uno anda por el choque el carro y uno la coge como venga real, yo creo que eso no tiene que ver mucho de lo mismo, me deja hacerte una pregunta a ti que tu opinas de las mujeres ¿te gustan con chapa o sin chapa? real no, real, real, real es que con chapa que ya, ya bajan ya, y tu tienes para llegar allá hasta el fondo hasta el fondo del abismo rocayoso solo de menos, olvídate, solo de menos tranquilo que estamos asegurados estamos asegurados, estamos asegurados tranquilo ya, ya, bueno señores los tigres la prefieren con el de Selena, real Julio te voy a decir la verdad, la verdadera Lu, mira los chamacos estaban un poquito tímidos pero en verdad, ellos sin chapa no la aceptan me entendiste? bueno te voy a decir la verdad, a mi me da sin chapa o sin chapa me da igual porque eso esta ahí es real, como es? es legal, es legal señores sigan patolitos, el chamaquito es duro óyeme, aparte del color de Selena, que más estamos promocionando por ahí? tenemos un tema que se llama negrura y sabrosura para las mujeres que se meten con tigres que no caminan, los morenos feos que no caminan con las mujeres, tenemos un tema que se llama negrura y sabrosura como dice eso, dale ahí, cántamelo alto rubia, chapé en su cuarto la verdadera mazor culbana, chacatá el bebecito, tienen los secretos para conquistar toda la rubia y ni siquiera ellos le ofrecen una mano de ternura, un pedacito para que vean eso que estas produciendo los temas de Real el más duro, Derry, tu sabes que es el más duro oh Derry I am Derry, duro Derry el sonido, la calidad, tu sabes que hay mucha gente poniendo huevo, haciendo la misma pita ya la gente esta cansado de eso, entonces el tipo tiene los verdaderos colores una de las mejores productoras de Nueva York Real el mejor Julio, di la verdad, no le miente el mejor, el más duro otro tema, otro tema que se esta promocionando ahí para que la gente siga buscando la vaina de chacatá el bebecito negro maniquí negro maniquí y Clarisa Pamela Clarisa Pamela, como así ese flow Clarisa, que esta claro Clarisa, Clarisa, Pamela, Pamela que yo le di su pele en el baño de la escuela Clarisa, Clarisa, Pamela, Pamela que yo le di su pele en el baño de la escuela ella esta Clarisa que yo mangue con Pamela con tía con hermana, con Primi con Abuela dale para Youtube para que vea eso tu vas a seguir usando ese flow, osea tu te vas a seguir dando ese flow pajarístico real si, porque en verdad esto tiene que quedarte, me entendiste si tu no tienes ese flow pajarístico tu no le puedes dar esto tu te vas presentándote en concierto así claro, a ti si yo no te veo oye, te voy a decir la verdad un día, a ti yo no te veo en ese un día voy a bajar con una falda para Times Square no, no Julio, tu tienes que estar mezquini, no me hagas eso en la entrevista tu tienes que estar mezquini para ponerte este flow real que me voy a poner un flow de falda yo real, aquí en Times Square Julio en la calle con una falda normal no, tu eres timido, vamos a poner la falda de moda eh, vamos para allá, vamos a hacer te la vas a poner la falda también? yo la pongo también y tu también? claro que voy a ponerse su faldita para así calarse señores, ponerse una falda no significa que usted es gay póngase falda los tigres esto esta de 1600 Julio una bajimama tu te pondrías real? oiga pues eso no es nada pero si cual cree si se pone blusita de su mamá y su hermana pues yo no me puedo poner una bajimama claro verdad es real, es real Julio esto es flow Venecia, Dinamarca, esto es flow Venecia tu sabes para la gente cuando se van a meter en el charco tu sabes los verdaderos colores señores lo que el esta diciendo es que hay que ponerse falda que eso no es nada, que uno tiene derecho también eh preco que tu coges este verano con esa falda es una vaina real el verdadero frescor con la temperatura ciento y pico mira como yo estoy de sudado, no es mentira señores mira hasta las piernas las tengo todas sudadas señores el calor de Nueva York es intenso señores, es real ahora pero yo tengo una pregunta para ti dame lo que tu quieras estoy activo, dime lo que tu me quieras real, 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 real tu te sientes guindando verdad porque no me siento, me siento clásico clásico me siento está cogiendo fresco real claro, clásico, me siento clásico tu sabes como una, como una aspiradora tu sabes que la aspiradora jalan ese aire, tu me entiendes pero yo me siento clásico mira el flow, la verdadera vaina mira mi flow, mira mi pinta esta mirando, con los verdaderos colores transformación real transformación real el chacatá, el bebecito el chacatá, el bebecito el chacatá, el bebecito ponle a la gente que te siga, ahí chacatá vayan al canal, chacatá, el bebecito apoyen el tema, el culo de Selena después nos andan diciendo que yo lo escuche por ahí esa vaina viene desde allá desde el otro continente del viejo continente si ustedes no saben cuál es el viejo continente pregúntenle a Julio la verdadera mazor culbana chacatá, el bebecito el culo de Selena la mazorca guindante tu sabes Julio, que uno no dice los trucos que uno tiene porque es mejor sorprender, me entendiste hay gente que dice mucho, pero a la verdad nos sorprende la sorpresa mía es bacana porque viene empaquetado a mi un placer haber estado contigo aquí tu sabes que tienes todo el apoyo del mundo de este lado gracias por meter manos con Julio en la calle tu sabes que Julio no anda poniendo huevo cuando Julio te manda a buscar no anda poniendo huevo porque sabe que tu tienes la verdadera vaina para conectar con el y que tu puedes estar feo en la vaina urbana ya tu sabes y ya no es que diga señores sigan a chacatá el bebecito que este chamaquito se va a meter feo patada de la buena suerte en tu nalga no tu me pongas mucho de espalda que así como tu estas uno como que eh una nalga ¡fua! 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 ay mi madre, activo señores diablo, este tigre tiene un olor imperante mi loco el diablo hay que quererlo como quiera que olor tiene ese señor hay que quererlo como quiera esa es la vaina que pasa en Nueva York mi gente, gracias hermanito comenten, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video en esta vuelta que se llama dice la autorraficación Julio Lacalle